El caso de este de en vidrio es un caso emblemático, ¿cómo lo ven ahora? Bueno, hay que pasar por la ruta 1, ahí cuando entró en CACOLA 5, mirar para el lado del PTI y se ve dónde está la plata. Sí, yo fui a verla. Por eso mismo, tú habrás tenido la experiencia de ver hasta las máquinas con el nylon recién instalada. O sea, lo primero que hay que tratar de aclarar es que el dinero está ahí. O sea, acá no es que hubo un vaciamiento de empresa, como sí supimos tener en algún momento en este país, sino que hubo una inversión en una planta nueva. ¿Cuál fue el problema de en vidrio? Colapsó la planta vieja, el horno de la planta vieja, a destiempo de lo que era haberlo enganchado con el horno nuevo. Y eso provocó que todos los ingresos que se tenían por la venta de envases, que estaba a tope, sobre todo a nivel regional, no solo en Montevideo, no solo en el Uruguay, ahí hubo un desfasaje, no se había terminado la planta nueva y colapsó la planta vieja y no pudieron seguir produciendo. Nosotros cuando asumimos no teníamos más posibilidades de seguir dándoles préstamos, porque no había... Cuando asumimos el decreto dijo los recursos que ya están comprometidos y contratados, hay que seguirlos aplicando. ¿Pero para los nuevos? Pero para los nuevos o los que no estaban comprometidos, bueno, hay que tomar en cuenta los contenidos de la nueva ley y los recursos que tenemos. Objetivamente, ya en vidrio en ese momento, no tenía capacidad de repago de lo que ya tenía prestado. Entonces era imposible prestar nuevos fondos. Pero además... Claro, por eso es... Digo, acá no hay una voluntad política... No, 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 es un problema de voluntad política. No, no, digo que... Porque en el fondo también puede ser permeable la presión, es decir, no lo dejen caer, pero acá hay una responsabilidad... Ah, no, por supuesto, porque hay una ley a cumplir, además. Claro, ustedes por ley ahora no le pueden prestar. No, no, es que en realidad, la propia ley dice que hasta un préstamo por emprendimiento, pero además tiene topes. Y objetivamente, los recursos que hoy tenemos no son lo suficiente, aunque pudiéramos dar el préstamo para poder otorgarlo en los montos que se están planteando. La gente en vidrio lo sabe esto. Y lo que está tratando de buscar es plantear el tema. Me conta que fueron al Parlamento, hoy salió una nota mal titulada, porque al Fondes no le han pedido y nosotros no estamos estudiando un nuevo préstamo, por lo que acabo de decir. O sea, al Fondes no le puede dar el préstamo. No, lo que están buscando es que se haga conciencia de que la planta está a muy poco de culminar como para poder producir, estamos nosotros interesados en que empiece a producir, porque si produce, podríamos empezar a cobrar los fondos que le prestamos. Claro, pero también si no pagaron antes... Bueno, ese es el problema. Acá el tema es si realmente esa operativa tiene sustento o no tiene sustento. Bueno, ellos han presentado un nuevo plan de negocios que nos han arrimado a nosotros. A ver, nosotros hoy lo que nos preocupa más, además de que son fuentes de trabajo para ellos y todo lo demás, ojalá que la plata pueda seguir produciendo. No podemos prestar nosotros los fondos. Si estamos interesados en lo que estamos haciendo, es constituir las garantías del préstamo que le dimos antes. Estamos en la etapa de la prenda de las máquinas, de asegurarnos que hay una garantía detrás del préstamo, que muchas veces en estos fondos es difícil de conseguir. Pero eso para tratar... Pero eso para tratar de por lo menos tener blindado lo que se prestó. En la peor hipótesis, eso tiene un valor. Claro, que dijera, si el vidrio no consigue una salida. Exacto, eso tiene un valor y está a favor nuestro. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes no pueden aportar... Pero no podemos aportar nuevo capital por razones de ley, legales, y por razones objetivas de capacidad de financiamiento. Por ejemplo, hace pocos días atrás, el monto máximo que salimos a anunciar que podríamos prestar para capitalizar un proyecto de inversión, bien presentado, y todo lo demás, son 400 mil dólares. Porque el monto total de líquido que tenemos son 10 millones de dólares, no tenemos más. Y tenemos, sí, la posibilidad de que el año que viene se nos vuelquen nuevos fondos porque se nos deben por parte del Poder Ejecutivo. Del Banco de la República. Sobre todo el Ministerio de Economía, porque cuando la ley... Hay un artículo que dice que el año 2011 tendría que ser aportado la ganancia del República a nosotros, pero depende de economía, no ya del Banco de la República. Pero bueno, esto lo sabe la gente. Es más, la declaración, si uno la lee, no es el FONDE me tiene que prestar plata, es seamos conscientes como país que este proyecto está a punto de largar, nos falta dinero, el FONDE no puede, bueno, busquemos alguna alternativa. Que alternativas pueden ser desde conseguir un capital, un inversor que se quiera asociar, cosa que la ley lo permite, la ley del FONDE lo permite, o en su defecto que haya alguna empresa financiera que esté dispuesta a asumir el riesgo y asociarse con ellos. Ellos tienen una ventaja. La producción de vidrio en este país no existe, solo es único, ¿no? Pero si alguno quiere poner para recuperar la garantía de lo que está, se la van a quedar ustedes. Sí, está bien, pero en todo caso podría ser un propio inversor del área de que se trata. A ver, acá hubo gente que dijo, tenemos un problema para el vino uruguayo porque no tenemos envase. A ver, el Uruguay no tiene envase de vidrio si no es importado. Ese es un problema para el país. Es más, los contratos que ellos tenían con Ambev eran para proveer de materia prima, o sea, envases en el Uruguay a la fábrica de cerveza, pero también la posibilidad de poderla colocar en la región. O sea, acá el problema es, ¿tengo mercado o no tengo mercado? ¿Es negocio o no es negocio? ¿Es negocio o no es negocio? ¿Hay capacidad de sostenerlo o no? Yo creo que las instalaciones están ahí, vale la pena. Las soluciones o que consigan alguien que le preste o que consigan alguien que se asocie. Exacto. Básicamente, el Fondes, por su lado, no tiene capacidad por razones legales y por razones objetivas de posibilidad.